Las obras de la línea 3 del Tren Ligero suman al menos tres meses paradas y no se ve cuándo se reactiven. A las arcas del Estado llegaron mil millones de pesos de la Federación para continuar con los trabajos, pero 800 millones de pesos fueron utilizados en pagos atrasados a los contratistas y los 200 millones restantes alcanzan para poco, exhibió el presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, Armando Breles. Terminar algunas estaciones, que algunas están muy peligrosas en el sentido de que tienen que también darle forma para el tránsito peatonal, que si se fijan ustedes, algunas están complicadas para que se cruce el peatón, entonces tienen que hacer toda una movilidad urbana, imagen urbana también, para que le den seguridad al peatón. El presidente de CISEC advirtió que de persistir esta situación, la obra en general sufrirá un deterioro y generará mayores costos. Lamentó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no muestre interés por cubrir los 3 mil millones de pesos que faltan para concluir la línea 3 y que cada vez se vea más lejano el inicio de su operación. Una obra abandonada se deteriora, es claro, y obviamente al sufrir algún deterioro, pues también sufre un incremento, y entre más tiempo se tarda también en reactivarse, pues los insumos están subiendo, entonces también puede pegar económicamente sufriendo un incremento la misma. ¿Ahorita está parada? Está parada ahorita totalmente. ¿Cuánto tiene? ¿Desde noviembre, diciembre? Yo creo que desde octubre del año pasado, desde octubre del año pasado, la obra prácticamente se estuvo trabajando muy lentamente, ya los últimos dos meses del año pasado prácticamente parada. Hasta el momento se han invertido 30 mil millones de pesos en la línea 3 del Tren Ligero, casi el doble de lo presupuestado originalmente. La obra suma dos años de retraso, según el Colegio de Ingenieros Civiles. Si no llega más dinero a la Federación, este año tampoco será inaugurada. Con imágenes de Juan González, Señal Informativa, Georgina García Solís.